Pues nada, pues nada, estoy aquí con la sexta victoria, voy a poner un momento la quinta porque me la he jugado muy bien, ha sido fácil, estaba jugándolo aquí en directo, vamos a ponerlo un por cuatro, he escogido lo de spam, ¿vale? Vale, empiezo ahí con esto, voy a ponerla en un por dos, porque es que ya me toca la moral, no estoy tocando el cable y se me estropea, se me estropea y no puede ser, estoy jugándolo perfectamente. Mira, los primeros rompemuros no llegaron, aquí me la saqué tirando ese ejército de esqueletos, por suerte el cañón con ruedas no estaba golpeando torre, así que muy bien, tiro esto, llega uno y ya tenía la torre prácticamente tirada. Así que sin ningún inconveniente, así que sin ningún inconveniente. Efectivamente, amigo. Tiro aquí, no sé por qué, un poco esos guardias, estaba ya liqueando el chaval, ya decidía no jugar y partida acá. Tres coronas que se van para mi casita y todo perfecto. Así que nada, vamos a por las dos últimas victorias, dos últimas victorias. Vamos a ver, vamos a ver, pandilla, prefiero esto. La pandilla va para tal y bueno, vamos a coger las flechas, el rayo puede estar bien, puede estar bien para que no me matase la bruja y golpease torre. Pero bueno. Vamos a... Vaya tío. Las flechas van para este... Pero vamos, los sabe de San Cristo. Y van un poco tarde. Van un poco tarde, voy a golpear un poquito la torre. No sé por qué he activado la habilidad, ya estaba muerto. Pero bueno, me sirve, me sirve, me sirve. Algo golpeo, algo golpeo. No tengo nada mejor que unos vampiritos para este. Tiene excavadora. Vamos a tirar esto. Pues por el que dirán. Vamos a tanquearle. Nah, con el mago de hielo me... A ver si me cargo medio mago de hielo por no mago de hielo entero. Hago bastante daño. Golpea la última. Y está bien. Mago de hielo me preocupa poco. Ahora mismo yo creo que va a morir enseguida. Efectivamente, sin hacerme nada. Bien, 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 bien. Vamos con las dos torres más dañadas que él. Vamos a ir saliendo con esto. Y creo que voy a tirar este. Para que no me golpe el mago. Que si me golpea la... La esta me va a dar un perrequín. Vale, me da igual. Le tiro torre. Deja la bomba, me lo mata. Pero yo creo que los vampiritos o me tira un algo. O va a ser una mierda ese minero. Y el barril también otra mierda. Porque se lo defiendo bien con la palillota. Ahora estoy vendido delixir. Menos mal que viene el por dos. Recargo rápido. Vamos a tirar esto aquí. Que me van a perseguir. No, me la tira, tío. Con un rayo. Un rayo un tanto absurdo. Desde mi punto de vista. Me va a perseguir. Vamos a ir tirando esto. Con esto. Y preparo las flechas. No. Tengo suficiente spam. Vamos a ir tirando esto desde abajo. Y eso tiene que ser torre. Por cuyones. Vamos a ir tirando los pillos. Desde atrás. Vamos a ir en el tiempo. Si tira... Esto. Tenemos aquí. No tiene nada... No tiene nada que hacer. Así que... Flechas. No te me estropees. No te me estropees otra vez al final de la partida, tío. ¿Por qué se me estropea? ¿Por qué se me estropea cuando le hago dos coronas? ¿Aguantas? No veo. Es que no veo. Me lo voy a poner de este lado. No entiendo nada, tío. No entiendo nada. No entiendo nada. Nos llevamos la séptima victoria. El... El monta, pues... Ha hecho lo que tenía que hacer. ¿Cuántos tengo? Tengo cuatro. Quiero que me... Pidan... Épicas. Pero bueno. Vamos... Siempre me molesta mucho esta carta. Vamos a ir con esta Vamos a coger el El zap Para los vampiros Básicamente Y me molesta mucho la lanzafuegos Pero creo que es bastante importante El mago Creo que es bastante importante el mago La verdad No voy a tirar gigante Este del Ixir Gigante del Ixir Se llama, no, verdad Y he tirado mal La princesa Que burricán soy Macho Perfecto, este mago me ha rentado Bueno, eso en principio Tengo fácil Defensa, pues mira Perfecto Porque Me imaginé que tiraría Por eso he tirado la máquina voladora Porque me imaginé que tirarían las lanzafuegos Oh, mamá Así que no esperaba No, no llega a tiempo No llega a tiempo Para que Ah, que rabia Nada, esta la voy a dejar sola Me da igual Que tire el El pescador ¿Tiene? O me lo acabo de inventar yo Vamos a acumular 10 del Ixir En verdad Tiene poca vida La curandera Ahí va Ahí va Mamacita ¿Con qué vas a acompañar Ese Ese Hueso Y nos da yo O algo así Tiene los vampiritos Y ahora sí que Se la meto Split push Y se la hemos hecho un poquito No todo lo que me gustaría Pero se la hemos hecho Ahí va Que no me he enterado Del Del monta Vale Se la hemos hecho bien Vamos a tirar esto aquí Mucha lanzafuegos Pero sirve de poco Sirve de poco Cuando tiene que servir de poco Y Última victoria Bravo por mí Bravo por mí La verdad Oye Bastante Bastante easy El El desafío Nos llevamos ahí Esas maestrías Y 8.787 De oro Anda Queso Cup Torneo Real Queso Cup ¿Cómo es esto? Empieza en 15 horas Queso Cup Golden Edition Pues mira No sabía yo Que Team Queso Patrocinaba esto Oye Pues No nos ha ido Nada mal La verdad Han sido A pesar de los inconvenientes De las paradas Han sido todo victorias En el desafío Eso ya veis que Que es de La guerra de clanes Las derrotas Esas han sido De guerra de clanes Que la verdad Es que Me tiltearon mucho Pero bueno Ha ido Bastante bien El El desafío Este de elección Del Gran Minero Vamos a hacer un Print de pantalla Y ya tenemos Miniatura Muchísimas gracias chicos Espero que os hayáis divertido Que os hayáis entretenido Y nada Una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y más a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis No me falléis No me falléis ¡Suscríbete al canal! Gracias.